hola mis amigos qué tal muchas gracias por ver este vídeo en los siguientes minutos compartiré contigo una excelente plataforma para ganar dinero completamente gratis te invito a que te suscribas a mi canal aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo del vídeo solamente le das clic y activas la campanita es muy importante que actives de la campanita de esa manera youtube te avisará cuando yo suba alguna actualización o alguna plataforma nueva también te voy a dejar este enlace que dice lista de páginas que regalan monedas le das clic en esta parte y te va a llevar a esta página aquí encontrarás una lista de las páginas que actualmente uso para ganar monedas de forma completamente gratis en cada una te dejo el enlace que te llevará a youtube en donde te explico de qué se trata y cómo registrarte para ganar tus monedas que posteriormente podremos convertir en dólares antes de compartirte amigo la plataforma que pues quiero compartirte este día para ganar tokens quisiera mostrarte aquí los avances que se han generado en mi cartera de etéreo la cartera que vení utilizando en las páginas donde me he registrado y que te he compartido si te fijas ya tengo monedas aquí de igual de tours la página que estuve compartiendo que es esta si lo recuerdas este por ahí te voy a dejar el vídeo en la descripción de este que te estoy mostrando te voy a dejar la descripción al vídeo que hice sobre igual de tours que todavía hay tiempo pues parece ser que está todavía aceptando registros para ganarte monedas no hay 17 días aquí hay un anuncio que dice que era hasta el 30 de mayo pero al parecer todavía está aceptando registros todavía está pues la promoción no debe tener mil monedas gratis así es que si deseas intentarlo te dejo el enlace al vídeo en donde te explico aquí en la descripción de este vídeo a mí pues ya me llegaron si te fijas dos mil dos mil dos mil monedas me llegaron mil primero si te fijas aquí tengo wallet tours mil wts el día 9 y luego también el día 9 un poquito más tarde otras mil no entonces pues ahí está es ahí está lo que hemos obtenido y aparte si te fijas tengo ato esta moneda que se llama ato tengo 30 mil monedas monedas ato coin es esta red social esta red social porque también subí un vídeo por ahí que estaba regalando 10 mil monedas por registrarte ojalá y la hayas aprovechado pues no entiendo por qué a mí me parece solamente un registro y dice que tengo 10 mil monedas ganadas sin embargo en mi cartera de de ethereum en la que cartera que uso tengo 30 mil monedas tengo 10 transferencias de 10 mil monedas cada una una que me hicieron el día 8 y dos que me hicieron este día 9 no estamos a 9 de febrero ya hoy se me hicieron dos transferencias y tengo otra transferencia de esta moneda que se llama gsg tengo 8 mil monedas si te fijas aquí el día 8 el día de ayer tengo esta transferencia de 8 mil monedas no que obviamente no tienen ahorita precio no sé cuánto valen por qué porque no están listadas en lo que en lo que es coin market cap entonces pues tengo que esperar aquí toca esperar hasta que estas monedas enlisten en lo que es coin market cap para pues saber su precio y saber cuánto tengo ahí no en general ahorita por todas las monedas las que la única moneda que están listadas en con market cap tengo 52 pues no este si lo recuerda por ahí también estuve compartiendo el vídeo de iost pues me llegaron 816 monedas no con esas solamente tengo 35 dólares de ganancia que si yo quiero ahorita los puedo vender ya y ya tengo 35 dólares no estas monedas de view que tanto ha recomendado que todavía puedes aprovechar aprovechar estas monedas de view y ganar monedas de view tengo 585 y tengo 16 dólares no pero esta moneda de view y yo siempre lo he dicho que es una moneda que nos va a dar mucho rendimiento aquí tengo 585 pero yo ya hice unas transferencias a bits 7 ya tengo ahí unas monedas listas y en la plataforma de view pues tengo otras tantitas ahí no entonces es una excelente oportunidad de esta moneda de view te voy a dejar el enlace también al vídeo aquí debajo por si deseas aprovecharlo si es que no lo has aprovechado lo que quería que vieran amigos ahorita no vamos a ponernos en que cuánto valen pues cada moneda no porque pues no valen mucho pues no la idea como siempre se los he repetido es conseguirlas lograr el mayor número de monedas posible porque no van a dar a ganar un buen dinero pero no ahorita estas monedas hay que dejarlas ahí hay que guardarlas algunos meses que valgan pues un buen dinero no imagínense si esta moneda a tocó en que es una red social lo que pretende ser pues este proyecto llega a tener éxito y en un año vamos a suponer en un año esta moneda llegar a costar un dólar cada moneda una sola moneda llegar a costar un dólar pues aquí tengo 30 mil dólares no 30 mil dólares porque tengo 30 mil monedas entonces ese es el enfoque pues esa es la idea dejarlas que tomen valor yo esta moneda no la voy a vender no la voy a vender aunque va algún dólar esta si tengo 30 mil moneda yo la voy a dejar a 5 10 dólares que llega a valer si eso tarda un año dos años o tres años no 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 a mí no me interesa pero a mí lo que me interesa es venderlas cuando tengan un buen valor no entonces este proyecto es para dejarlo que maduren son proyectos nuevos son proyectos que nos están regalando las monedas para que las usemos la idea es que los proyectos sean exitosos y que esas monedas valgan algunos dólares y nosotros tener el mayor número de ellas no obviamente si esta moneda llega a valer 50 centavos 30 centavos 20 80 centavos o un dólar y si nos vemos en un apuro pues obviamente vamos a echar mano de ellas no claro hay que venderlas pero si no las ocupamos y llegan a tomar valor unos centavos unos dólares y tenemos 30 mil 10 mil y no las ocupamos no ocupamos venderlas pues la idea es dejarlas ahí no y venderlas cuando realmente valgan valgan dinero entonces pues ahí está amigos estamos empezando a recibir ojalá y ustedes también estén empezando a recibir monedas ya no te preocupes si no ha recibido monedas no te mortifiques haz lo que hago yo yo me registro en las páginas yo estoy registrado en muchas páginas hay unas que ni siquiera las ni siquiera he hecho vídeos de ellas por falta de tiempo entonces la falta de tiempo pues no me permite estar subiendo vídeos constantemente de todas las páginas que estoy utilizando pero me está registrando en muchas páginas y ahí las estoy dejando guardo los datos nada más y ahí las estoy dejando cuando menos piense pues voy a empezar a recibir se van a empezar a ver reflejadas no si nos ponemos a a estar sobre el tiempo de que no han dado las monedas de que ya dieron la fecha de que dijeron que en cinco días y ya son los cinco días ya son los ocho días y no nos han dado las monedas y qué pasa pues nos vamos a ver locos no porque son muchas son muchas páginas hay que dejarlas hay que registrarnos hay que dejarlas este solitas van a llegar de verdad que temprano si no llegan es porque el proyecto no tuvo éxito el proyecto pues no nos llegó a feliz término como ya han pasado con algunas recuerdo la de tele por pues esa página era muy buena teníamos algunas monedas ahí y el proyecto pues simple y sencillamente no se llevó a cabo no entonces así va a pasar con algunas y algunas sí no van a dar resultado entonces pues ahí está no está quería compartir es nada más esto te comento que voy a hacer un grupo de whatsapp en el que voy a estar compartiendo las páginas en las que yo me estoy registrando cada que yo subo cada vez que yo subo un vídeo lo voy a mandar un mensajito en el guayas en el whatsapp por si no te enteras porque creo que por ahí hay personas que pues no están constantemente pegadas no a lo que es internet a lo que es youtube o no están las notificaciones a lo mejor no están pendientes de ellas voy a apoyarlos pues de esa manera no voy a hacer un grupo de whatsapp en donde voy a enviar un mensaje cada vez que yo suba un vídeo o cada vez que yo me registre en una página y ahí voy a mandar la notificación por whatsapp en un mensaje a un grupo que voy a hacer no ese grupo va a ser solamente para notificarles de que hay una página nueva o que me registre en una página nueva por si desean aprovecharla no voy a dar en el grupo no voy a dar este explicaciones no voy a dar como se dice instrucciones de cómo se hacen los registros en las páginas es necesario pues que tú ya tengas el conocimiento de cómo registrarte en este tipo de páginas de que sepas que tiene que haber mejor que tiene que registrarte en telegram que tiene que tener twitter que cómo se hacen los procesos pues no para obtener los toques gratis porque en el whatsapp no voy a dar ese tipo de información el whatsapp va a ser únicamente para notificarles para que ustedes cuando les llegue un mensaje sepan de que hay material nuevo y les voy a decir en dónde va a estar ese material nuevo aunque no haya vídeo le voy a decir dónde van a encontrar el material nuevo para que aprovechen las páginas pero no voy a dar asesoramiento no voy a dar instrucciones de instrucciones de registro la falta de tiempo pues no no me va a permitir atender esa situación pues no entonces solamente va a ser para las personas que tengan ese nivel pues ya de registro en este tipo de páginas así es de que si te interesa amigo déjame tu número de teléfono aquí en la parte de la descripción de este vídeo para agregarte a ese grupo y puesto nombre no para saber quién va a estar dentro de mi equipo no esa va a ser una manera de ir formando yo mi equipo tú también puedes idear alguna manera pues para que formes tu equipo no de amigos con que te pueden apoyar en esta situación bien ahora sí vamos a ver la página que te quería mostrar me extendí un poquito pero pues quería darte todas estas cositas no la página que te quiero mostrar en esta ocasión es esta es una página pues que nos está regalando toques por registrarnos dice aquí pues alianza de confianza descentralizada impulsada por inteligencia artificial entonces de lo que se trata de eso pues dice los jugadores del ecosistema digital no confían el uno del otro y ponen aquí de lo que consideran que es un problema no que dice que pues hay un fraude de anuncios hay una limitación en la oficina de publicidad de entender centralizada dilema de monetización y experiencia de usuarios y lo que ellos brindan como una solución el flujo de trabajo el flujo del token entonces pues aquí está no de lo que se trata aquí está toda la información te dejo el enlace lo que son los socios estratégicos pues con los que pretenden trabajar pretenden trabajar y nos está regalando lo que son 20 tokens 20 monedas te voy a dejar el enlace en la parte de descripción de este vídeo y te va a llevar a esta página aquí pues tienes que poner si te fijas dice que se tanto como tú como la persona que se registre con tu enlace te van a van a recibir 20 dta o sea 20 tokens después del 13 de febrero estamos a día 9 tienes 3 días para aprovechar esta página recuerda el mayor número de monedas que puedas y no más logras obtener 20 pues son 20 no si logras obtener más pues qué bueno no pero entre más monedas logres obtener mejor tienes hasta 13 de febrero dice aquí y son 20 tokens por registrarte y 20 toques por invitar amigos lo único que tienes que hacer es poner aquí tu usuario de twitter de twitter aquí te lo indica tienes que estar registrado en tito en twitter y aquí yo ya estoy siguiendo la cuenta entonces pones tu usuario aquí dicen que tienes que incluir la roba entonces nuestro uso a la roba y tu usuario no el usuario que estés usando y aquí pues pone lo que es tu dirección de aterium ya sabes cuál es tu dirección de aterium si no sabes te voy a dejar también un enlace en el vídeo para que veas cómo se hace activa ser no soy un robot y le das aquí en la palomita de que indica un seguir pues no en esta flechita le das cuando le des aquí te va a aparecer esto entrarás pues ya lo que es aquí a tu cuenta no te va entonces ya está siguiéndolo ok y aquí en vez de esto te va a aparecer si te fijas yo ya tengo 20 tengo 20 monedas pues no aquí te va a aparecer un mensaje con un botoncito de twitter que tienes que abrir y retuitear lo tienes que retuitear ese ese mensaje para que tengas activado pues lo que va a ser tu enlace de invitación que será este y aquí pues te va a mostrar lo que son tus estadísticas no las estadísticas de tu pues de tus amigos que se hayan registrado no te da 20 por registrarte con eso ya llevas ganado ya llevas ganancia si invitas amigos que esa es la idea invitar amigos pues obtendrás 20 por cada amigo que se registre no entonces pues ahí está amigos ahí está es otra plataforma más que nos está regalando 20 tokens por registrarnos te dejo el enlace en la parte de abajo va a ser el primer enlace que te voy a dejar de registro en data pues para que la aproveches esta promoción no ahí está amigos eso es todo lo que hay que hacer con esta plataforma voy a tratar de subir más seguido plataformas la verdad he tenido muy poco tiempo he tenido mi trabajo me ha absorbido mucho estos días entonces tengo mucho material mucho material para compartirles pero el tiempo no me ha dado por eso es que les digo que posiblemente en el grupo de whatsapp voy a estar compartiendo más información aunque no esté haciendo tantos vídeos no así es de que si te interesa este grupo de whatsapp si quieres que te agregue pues déjame tu teléfono en la descripción del vídeo por un mensaje ahí que quieres participar en el grupo pero si te digo pues que no voy a dar asesoramiento no voy a dar instrucciones de cómo registrarte ni nada de eso nada más te voy a mandar un mensaje te voy a decir cuánto esto que vas a ganar y el enlace de esto tienes que tener ese conocimiento pues ya de saber identificar los procesos de registro en las páginas si no sabes hacer ese tipo de registros lo único que vas a aprovechar es cuando suba los vídeos no también voy a poner ahí un mensaje en el whatsapp cada vez que suba un vídeo a youtube pues para que te llegue un mensajito no para que sepas que hay material nuevo y que puedes aprovechar y muchas veces su material que quedan unos días como en este caso que esta que estamos a de nueve y parece ser que es hasta 13 de febrero entonces son tres días nada más hay veces que me toca encontrar páginas que se les queda un día o dos días pero nos dan mil dos mil tres mil tokens entonces son buenas oportunidades hay veces que no miran los correos de notificación o de youtube y en el mensaje de whatsapp en el grupo pues ahí va a ser instantáneo cuando yo suba el vídeo les voy a mandar el mensaje al grupo y pues sabrán de inmediato que hay material y que hay que aprovecharlo lo más rápido posible no todo ese tipo de información la va a estar compartiendo en el grupo así es de que si te interesa pues déjame tu teléfono y yo te agrego bien amigo pues a eso será todo por hoy espero que este material haya sido de su agrado espero que estén empezando a recibir monedas si no es así ya les dije no se desesperen tarde que está entrando la van a recibir si no la reciben es porque el proyecto simple y sencillamente no funcionó hay que seguir intentando con otros no que estén bien les deseo todo lo mejor y nos vemos pronto